¡Suscríbete! 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 ¡No grites! ¡Suscríbete! ¡Hast module! ¡Suscríbete! no se va, si no tiene por donde irse nene dile buenos días buenos días gatita uy, le vas a dar un besito? si no, eso ya no nene no, no, no vale ahora va por mi pie ahora jugué, jugué, jugué ahora, jugué, jugué ahora, jugué, jugué yo soy Paco, chastad oye, que ahí en el pie me haces cosquillas, que tal en el pie me haces cosquillas a ver si vas a hacer tu tía ahí en el sofá otra vez que ahí se está llenando miau no, la cortina no, no, está jugando, ya lo sabe nene no, no pasa nada mira, eh, ay, ay tiene que quitar, pero solo las uñas, se va a cortar pero no hace culpa, es buena no, 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 no quiere jugar quiere jugar quiere jugar claro quiere jugar quiere jugar quiere jugar ¿eh? quiere jugar quiere jugar quiere jugar ¿eh? sí ¿eh? pa 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 pa, papi co 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 ¿eh? ¿eh? ¿qué es mi piso? no, no es raro, nene, no pasa nada ¿dónde está? pero está jugando muy bien ¡Gracias!